El tiempo ahora, la información para todo el país, claro está, Nadia. Pablo, querido, ¿cómo se ha instalado aire caluroso en todo el norte y centro del país? Lo vemos aquí indicado en flechas rojas, indicando justamente el avance de todo este aire casi ya subtropical. Origina condiciones de muchísima inestabilidad sobre el sur de Córdoba, sur de Santa Fe, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, y es más, toda esta nubosidad está avanzando hacia la provincia de Buenos Aires. En tanto que en la región patagónica hay aire más fresco y en realidad solo en Tierra del Fuego hay probabilidad de alguna precipitación. Si se trata de pronóstico, en la ciudad de Buenos Aires les decía que se acerca nubosidad, por lo tanto hoy la temperatura máxima será del orden de los 29 grados. Es muy baja como ayer, pero existe la probabilidad de alguna precipitación, algún chaparrón muy aislado. Para mañana, tiempo inestable con viento del este, nubosidad variable a la tardecita, otra vez la probabilidad de lluvia. Viernes, más lluvia todavía, más alta la probabilidad. Sábado y domingo, en principio, sin lluvia, mañana se lo confirmamos. Es información gentileza del Servicio Meteorológico Nacional.